Nace entre sus valles una empresa agrícola con miras hacia los mercados nacionales e internacionales. Aproximadamente a 200 millas de la frontera con Estados Unidos, se encuentra Rancho Los Pinos, productora agrícola industrial del noroeste, una de las más grandes e importantes agroexportadoras del país. Por ser una zona semidesértica, un clima mediterráneo y los suelos ricos en materia orgánica, son condiciones ideales que hacen posible la producción no sólo de tomate, sino también de una amplia gama de cultivos de gran demanda internacional durante todo el año. Es precisamente allí, en San Quintín, Baja California, México, sobre la carretera transpenisular Tijuana-La Paz, kilómetro 311, donde se abre paso a este gigantesco complejo agrícola, implementado con un altísimo nivel de tecnificación y que cumple con todos los estándares de calidad en todas sus líneas de producción. Hace más de 30 años, esta empresa, junto con otros ranchos de la región, fue precursora de la importación del sistema de riego por goteo, cuya principal característica es el uso eficiente del agua y para garantizar su abasto durante todo el año, cuenta con una planta desalinizadora de gran rendimiento y alta tecnología. La tecnificación se encuentra en cada uno de sus procesos de siembra, riego por goteo, cosecha, empaque y comercialización. Hoy en día, los consumidores alrededor del mundo se preocupan por adquirir alimentos sanos y nutritivos. Ante esta necesidad, Rancho Los Pinos integra rigurosidad en los procesos e implementa buenas tácticas agrícolas, mantiene tasabilidad y seguridad en sus productos y, como empresa exportadora, se apega a los lineamientos de no cuidad e invierte en un laboratorio de investigaciones agrícolas, así también su preocupación por la conservación y reforestación del medio ambiente. Rancho Los Pinos es una empresa que ha experimentado un crecimiento vertiginoso durante las últimas décadas y este crecimiento no hubiera sido posible sin el valioso aporte de su talento humano. Contamos en la actualidad con unos mil trabajadores entre obreros, técnicos e ingenieros. Todos ellos reciben adecuada capacitación, buenas condiciones de trabajo y constante motivación. Rancho Los Pinos se eleva entonces como un fuerte dinamizador de la economía en la zona y como un partícipe clave en el desarrollo de México al llevar prosperidad y desarrollo a las comunidades vecinas y a su gente, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y de sus familias, por lo cual ha creado áreas deportivas de educación y esparcimiento. Rancho Los Pinos apunta a ser un referente a nivel agroindustrial que busque el beneficio mutuo entre sus accionistas, sus proveedores, sus clientes, sus trabajadores, las comunidades y el medio ambiente que lo rodea. Por todo esto queremos dejar el nombre de México en alto, porque producir es nuestro trabajo y la calidad es nuestro orgullo.